Ella temblaba en mis manos Ella se casó conmigo, supongo que por amor Ella está esperando un hijo y aunque no lo quiera es hijo de los dos Ella me trabó una espina en medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera, adiós Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera, adiós Y es el puro sabor ¡Rumpera! Suave, suave, suave Y te traigo el sabor ¡Pero de vuelta! Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Una nube que en el cielo el tiempo desdibujó No pregunta por mi nombre, no escribe una carta, todo lo olvidó Ella me trabó una espina en medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera, adiós Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera, adiós Ay, si pudiera, si pudiera, adiós No sufriría tanto, tanto ¡Rumpera! Y otra vez, ra A ella le gusta, musú, musú, musú Y el puro sabor Ajá